Bienvenidos a Visión Global. En plena crisis energética en Europa, acabamos de conocer una buena noticia. Acabamos de saber que ENI comenzará a explorar dos nuevos campos de gas en Algeria. En Algeria, lo que podría ayudar a cubrir la demanda de energía que tenemos aquí en el viejo continente. La producción se enmarca en el contrato del sur de Berkín, que está operado conjuntamente por ENI y Sonatrac. Actualmente la producción en el sur de Berkín alcanza el millón de metros cúbicos de gas al día y unos 4.000 barriles de crudo al día también. Les dejamos con esta buena noticia y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de las bolsas que ya han cerrado aquí en Europa y que se mantienen prácticamente estables sin muchas variaciones. Parece que el mercado está tímido, que está contenido. Por un lado tenemos al IBEX 35 que cierra con unas caídas muy ligeras del 0,31%. El DAX alemán, por su parte, ha cerrado en 0%, o sea, ni hacia arriba ni hacia abajo. Cierra con ese registro al 0%. El FTSE 100, el índice de referencia a la bolsa de Londres, cierra con una caída, registra una caída del 0,27%. También cierra prácticamente plano. Y el CAC francés cierra también con una tímida caída del 0,45%. Allí en Estados Unidos, el S&P 500, a pesar de ser el día de Colón, pero los mercados siempre están abiertos, nunca descansan, solo los fines de semana y festivos. El S&P 500 cierra con una caída del 0,70%, mientras que el Nasdaq, que ya conocemos, ya sabemos que es más volátil, pues sí registra una caída un tanto más acusada del 1,21%. Y tras este repaso de los mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos, vamos a pasar ya sí a darle paso a José Ricardo, que desde México nos ofrece un análisis como cada día en Visión Global. Muy buenas tardes, allí buenos días. José Ricardo. Fernando, muy buenas tardes allá en España. Un fuerte saludo a todos los que nos hacen favor de sintonizar aquí en Visión Global por Negocios TVV. Bueno, pues efectivamente, fíjate que nada más faltan dos días para que nosotros estemos celebrando precisamente el Día de la Raza como le denominamos aquí en México. Bueno, con buenas noticias, fíjate, por un lado, el tipo de cambio está cotizando en 19 pesos con 97 centavos. Recordemos que toda la semana estuvo por ahí encima de los 20 pesos con centavos. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy, muy buenas noticias, por lo menos tuvo una ligera recuperación respecto al dólar. Y bueno, la otra situación es, pues en temas como de política, pues no se vio bien visto por parte de Presidencia de la República. La semana pasada hubo una reunión del embajador Salazar aquí en México con los gobernadores del estado de Zacatecas. Recordemos que este estado de Zacatecas, y bueno, les mandamos un gran saludo a todos los que nos hacen favor de sintonizar allá, que vaya, efectivamente, pues existen muchas áreas de oportunidad. Y sobre todo recordemos aquí que ya habíamos platicado de empresas como lo es Minería Frisco, como lo es Peñoles. Y vaya, esta zona del Bajío aquí en México, bueno, es muy, muy rica en este tipo de minerales. Sin embargo, bueno, el tema de seguridad, bueno, es algo prioritario en esta zona. Y bueno, regresando a la nota, es que la reunión con el embajador y los gobernadores, el gobernador en específico de este estado de Zacatecas, no fue bien vista por Presidencia, ya que alude Presidencia que estas reuniones en las que se tocan temas precisamente de seguridad y podrían llegarse a dar acuerdos precisamente para mitigar este índice, bueno, pues son constitucionales y dependen directamente, pues del Ejecutivo. Entonces, pues vaya, eso es más que todo la noticia aquí en México con respecto a este orden, que vaya, el tema de seguridad es algo muy delicado aquí en México. Y lástima que esta zona, que efectivamente, bueno, pues ha ido encrechendo esta parte de la seguridad, bueno, pues es imperante poner ahí una mitigante lo más pronto posible y sobre todo con todo el preámbulo que te acabo de comentar, amigos, Fernando, de pues la riqueza que tiene sobre todo y que aporta en el mercado, pues no solo de valores, sino también en la parte económica aquí en México. Y por otro lado, vámonos directamente ya a hablar de quiénes son los ganadores y los perdidos. Entonces, efectivamente, es un día positivo y estamos rozando apenas los 45,800 unidades. Recordemos, cerramos el viernes en las 45,800, 900. Pensábamos que íbamos a alcanzar ya nuevamente estos volúmenes de 46,000 unidades. Sin embargo, bueno, pues hoy estamos en este instante muy flat, 0,01% a la alza. ¿Quiénes son los que están llevando a este índice con las 35 empresas con mayor bursa de utilización en México? Bueno, lo tenemos en Qualitas con 4,07% a la alza. Seguido esta, bueno, esta parte de seguros, cabe resaltar, seguido de la parte de medios, Televisa, CPO, que después de haber comentado SoftBank que pues iba a retirar un poco de su participación, sobre todo en estas inversiones que tiene en medios, bueno, con 1,84% a la alza, seguido de la parte de consumo, Kimberly, con 1,04% a la alza. Y bueno, también la parte de consumo, sobre todo la parte de tiendas, 0,93% con Walmex. Las principales bajas, mi querido Fernando, amigos, las tenemos, la parte de consumo, pero consumo de bebidas, Grupo Cuervo con 2,32%, esta es la principal insignia, digamos, de las empresas listadas en el índice de pre-cicotizaciones, que se dedica precisamente a la comercialización de tequila, bueno, pues 2,32%, seguido también de Alsea, esta parte también de consumo, y que tiene pues toda la controlador, la mayor parte del control de las franquicias de Starbucks con 2,15% a la baja. Y finalmente, Grupo Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, la parte bancaria con 1,95% a la baja. Y bueno, pues la verdad es que muy feliz, muy feliz, muy contento de tener a nuestro invitado, que seguramente ahorita nos darán los honores, mi querido Fernando, pero pues bueno, el día viernes estuvimos en un gran, gran evento aquí en México. Y bueno, pues si nos haces los honores, por favor, Fer. Pues sí, bueno, hoy vamos a contar con Humberto Calzada, que es economista jefe allí para Rankia en Latinoamérica, con quien estoy seguro de que vamos a tener una conversación muy interesante, sobre todo, ¿verdad?, Humberto, de las perspectivas que tiene Estados Unidos en un momento en el que, bueno, estamos a punto de conocer el dato de inflación, del que todo el mundo tiene puesto a la vista, ¿no?, encima. La semana pasada conocimos ese dato de desempleo bueno, pero malo para la renta variable. En fin, estamos encantados de tenerte aquí, así que, José Ricardo, te dejo en una conversación que estoy seguro que va a ser muy interesante con nuestro invitado, Humberto. Pues muchísimas gracias. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. Gracias, Fernando, por la mención. Y bien, pues aquí, listos para platicar un poquito nuestra perspectiva de lo que es la economía y el mercado estadounidense, que estamos en una coyuntura bastante interesante. Oye, pues platícanos, ¿cuáles son las perspectivas que estás teniendo, Humberto Calzada, y Rankia Latinoamérica al respecto? Pues mira, como lo mencionó Fernando, conocimos el dato de empleo la semana pasada que uno de los principales mandatos para la Reserva Federal es cuidar este tema, aunado a la inflación, que sigue siendo alta, está por arriba del 8%, y bueno, pues lo que llama la atención es que la inflación subyacente que se iba a conocer la semana pasada sigue en aumento. Seguimos viendo algunos riesgos por parte de los precios, a pesar de que la inflación inició un punto de inflexión en junio a la baja desde ese 9.1 que alcanzó, 8.3 actualmente. Sin embargo, bueno, la FED sigue en esta postura de contener la inflación como de lugar, y los buenos datos económicos, sobre todo en el tema del empleo, siguen siendo un argumento para que, bueno, la Reserva Federal continúe con esta postura Hawking, no este endurecimiento de la política monetaria, que como lo comentó Jerome Powell, va a tener una repercusión en el crecimiento económico. Si bien ya hay este debate que sí es o no recesión por estos dos trimestres consecutivos de contracción en el PIB, lo que es un hecho es que definitivamente no será un buen año para la economía norteamericana. Sin embargo, estas medidas van a contrarrestar este efecto inflacionario. Es la intención. Sin embargo, hay riesgos. Como mencionaban hace un rato el tema de la crisis energética en Europa, los precios siguen siendo altos. Entonces, yo creo que va a haber una especie de estancamiento económico en los Estados Unidos. A la Reta Variable no le gustó el dato positivo del empleo, porque como bien sabes, Ricardo, pues venimos de dos años, 2020-2021, con una alta inyección de liquidez. Los mercados tenían mucha liquidez, tasas de interés casi cero. Sin embargo, ahora esta postura donde un dot plot de la FED nos está diciendo que la tasa podría llegar al 4.6 en 2023, bueno, pues definitivamente castiga y está castigando a la Reta Variable. Hoy vemos índices que siguen cayendo. No sabemos hasta dónde podría venir la caída, pero bueno, de que es un hecho que podríamos estar viendo un estancamiento tanto en la economía como en los mercados. Difícilmente veremos una vuelta en B como pasó en el 2020, donde hubo una rápida recuperación de los mercados, porque vimos esta disminución en la tasa de interés, esta inyección o impresión, como se dice coloquialmente, de dinero. Sin embargo, ahora no hay condiciones para que la FED se pueda relajar, porque seguimos con una alta inflación. Entonces, el escenario es bastante interesante, pero desde nuestra perspectiva creemos que será un año complicado para la economía estadounidense. ¿Qué está sucediendo en la parte del empleo, Humberto? Sobre todo que se ha hablado mucho de que normalmente en una crisis no existe empleo y ahora existe esta sobredemanda de empleo. ¿Qué sucede ahí, Humberto? Sin embargo, acá venimos de un año, venimos de 2020, donde se cerró la economía, vimos esta fuerte caída en el empleo. Sin embargo, esta recuperación que tuvo la economía, esta demanda que estaba contraída, bueno, pues comenzó a ser un factor para que las empresas tengan la necesidad de contratar más personas. Sin embargo, hay algo curioso, Ricardo, que hasta hace unos meses había dos vacantes por un solicitante. Entonces, esta sobreoferta de empleo creo que también puede causar un choque no tan positivo para la economía. Hoy sí vemos que el empleo se está recuperando, sin embargo, también los estadounidenses están demandando mayores salarios y esto puede poner en jaque a las empresas. Entonces, sí de corto plazo vemos esta recuperación, sin embargo, en mediano puede haber un choque ahí. Recordemos el pasaje de Paul Volcker en los 70s, recordemos esas altas inflaciones que se alcanzaron. Después viene una agresiva subida a la tasa de interés al principio de los 80s y una fuerte caída en el empleo. Las condiciones son similares, sin embargo, vamos a ver que para mí, desde mi perspectiva, esta estabilidad que tienen los datos de empleo en Estados Unidos es temporal. Vamos a ver hasta dónde llegan los efectos de la inflación y pasar de inflación a deflación cuando haya un exceso de oferta en la economía estadounidense podría ser un factor de riesgo. Pero bueno, de momento el empleo se mantiene sólido al igual que el consumo. Sin embargo, vemos cayendo la tasa de ahorro de los estadounidenses y eso es un poco preocupante porque al final con estas subidas de tasa de interés se está acabando el dinero, la gente está dejando de pedir prestado y podría haber un efecto. Pero de corto plazo sí se ha mantenido la estabilidad en esta variable. Precisamente quería preguntarte, los niveles de deuda de Estados Unidos siempre han sido un cuestionamiento que todos los economistas se hacen respecto a la sanidad, digámoslo así, de las finanzas de Estados Unidos. ¿Cómo se mantiene hoy por hoy este estatus de la deuda en Estados Unidos versus lo que está generando? Estamos en máximos históricos. La economía estadounidense supera el 120% de su Producto Interno Bruto de deuda. Eso es un factor a preocupar porque también al subir las tasas está aumentando la deuda estadounidense. Tiene que pagar más intereses. Esto definitivamente tiene que venir un ajuste fiscal. Sin embargo, Ricardo, como lo recuerdas, en noviembre viene una jornada electoral. Difícilmente los demócratas iban a tocar el tema de hacer un ajuste fiscal. ¿Por qué? Obviamente porque el tema de la inflación les está cobrando un costo electoral alto. Cayeron los niveles de aprobación de Joe Biden. Siempre han sido bajos. Y bueno, con este tema de la inflación sigue, es un problema para los demócratas. Están haciendo todo para contener la inflación. Pero después de que de las elecciones, desde nuestra perspectiva, creemos que podría haber una propuesta de ajuste fiscal porque es necesario para la economía estadounidense. Estos niveles de deuda pueden seguir, pero a la larga son insostenibles. Entonces, yo creo que después de elecciones podríamos ver algo en la parte fiscal que ayude a subsanar la deuda estadounidense. Pero sí, desde nuestra perspectiva, es de bastante riesgo que continúen estos niveles de inflación, estos niveles de tasas y sobre todo el nivel de deuda estadounidense, que lo habíamos comentado desde hace algún par de años, Ricardo. Es un tema que es bastante debatible. Pero yo creo que en los escenarios, históricamente, no es sostenible un nivel de deuda como se encuentra actualmente. Oye, Humberto, ¿cuáles son las posibles estrategias fiscales que pudiera llegar a generar sanidad, digámoslo así, en estas finanzas estadounidenses? Ya lo había mencionado la parte de la facción demócrata. Y se hablaba de un impuesto a la riqueza, si bien lo recuerdas, incluso a nivel mundial. Y yo creo que podrá venir a por ahí, volver a aumentar la tasa de impuestos. Pero Joe Biden y su partido hablan de un impuesto a las fortunas, a la gente rica. Entonces, es bastante interesante. Y yo creo que por ahí podría venir ese famoso ajuste fiscal. Ya lo habían mencionado, ya lo había tocado, pero estamos en época electoral y difícilmente van a tocar ese tema, porque es delicado. Entonces, pues, desde esto yo creo que viene esa parte. Oye, Humberto, y bueno, lo que siempre habíamos platicado, sobre todo ahorita que tocas el tema de este impuesto de generación de la riqueza, habíamos platicado sobre el surgimiento de esta nueva tendencia, el inversionista retail, pero no un inversionista retail no tan informado, más no sé si acostumbrado a las volatilidades del mercado. ¿Ahí pudieran llegar a tener afectaciones este nuevo sector, digamos, económico que se está surgiendo ahí en Estados Unidos? Pues sí, porque se está acabando el ahorro. Desde ahí ya comenzamos a ver debilitamiento del sector retail. Las condiciones cambiaron prácticamente del 21 a este 2022 con la subida de tasa de interés. No tienen acceso al crédito. Estos estímulos fiscales que recibían por la pandemia se terminaron. Y desde nuestra perspectiva, como lo habíamos comentado en algunas entrevistas para aquí con ustedes, estamos en una etapa de distribución en el mercado bursátil. Los insiders, los grandes fondos comenzaron a salir. Bueno, seguía subiendo el mercado esas posiciones que compraron en máximos históricos que se iban comprando desde los retail. Ahora vemos que la parte del inversor minorista es la que está castigada y es la que se está llevando estas pérdidas que tenemos, estas caídas de alrededor del 25% en Standard & Poor's, cercano al 30% en el Nasdaq. Entonces, yo creo que está habiendo una depuración en el sistema. Y como siempre, los que pagan, es el inversor retail. Este inversor, Ricardo, que es el que no tiene tanta información y es el que se deja guiar por las noticias. Justo con el máximo histórico, se hablaba el CEO de J.P. Morgan de una época recitos de oro en la economía estadounidense. Pues bueno, estos retail compraban las noticias. El juego de Elios Moss también de, con un Twitter, enganchar a este inversor. Entonces, es un ciclo que se repite, Ricardo. Se vivió en el 29, se vivió en el 2000, 2008, y ahora creo que el 2020 no es la excepción. No sabemos si continuarán las caídas, pero de que ya hay un castigo fuerte con estos ajustes que han tenido los mercados, ya lo hay. Vamos a ver hasta dónde sigue cayendo o si viene un rebote, pero para un rebote fuerte un cambio de tendencia no vemos catalizadores, Ricardo, en este momento. Gracias, Humberto. Bueno, pues con terrenos negativos, mi querido Fernando, 46 mil, con 5 mil 600 unidades, ya 0,09 en el índice de productos y cotizaciones, siguiendo a todos los pares norteamericanos e internacionales negativos. ¿Alguna otra pregunta, Fernando? Seguramente sí. Pues mira, Humberto hablaba de que el inversor retail no tiene información, pero supongo que él, como economista en jefe para Rankia, sí que tiene información. Entonces, mi pregunta es clara. ¿Cuándo va a llegar el suelo del mercado? Fernando, es una pregunta bastante interesante. Por niveles técnicos, hay pisos inmediatos, si supera estos 3 mil 600, el Standard & Poor's, los siguientes son los 3 mil 300 puntos. Y hablamos de ajustes fuertes, pero piso técnico fuerte serían niveles de piso de la pandemia, niveles de 2 mil 200, y ahí, por ahí todavía no se rompería la tendencia alcista que se inició en 2009. Por niveles técnicos todavía hay camino hacia abajo. Pero podría haber, y ese famoso milagro que espera el inversionista, es que la FED cambie, devolve su política, que pase de Hawkins a Dobbys, y eso de verdad no luce fácil. Entonces, podríamos seguir viendo caídas, pero hay piso, el siguiente piso son los 3 mil 300, y de ahí, pues ya niveles de 2 mil 800, pero un piso fuerte es los 2 mil 200. Puede que no llegue hasta ahí, pero al menos los 3 mil 300 sí los podría alcanzar niveles de 3 mil. Entonces, lo que sí es un hecho, Fernando, Ricardo, es que seguiremos viendo niveles de volatilidad. Y no es que no tengan la información y algunos sí la tengamos, alguna información. Sin embargo, pues hay indicadores, hay indicadores que están dándonos señales. Y eso, por eso los especialistas y los colegas nos guiamos por esos indicadores de análisis. El retail, por lo regular, Ricardo o Fernando, seguía por emociones. Como no tiene ese conocimiento, bueno, él seguía en las noticias que ve en Bloomberg, que ve en Investing, que ve en algunos medios. Es por eso que actúan con emociones. Sin embargo, bueno, no estamos diciendo que sean ignorantes. Sin embargo, ese tipo de inversores, bueno, pues entra al mercado por emociones, por moda. Pero sí, y como siempre lo que recomendamos, Ricardo, lo hemos mencionado, es que si vas a invertir, trates de formarte y trates de comenzar a estudiar para que puedas tener ese conocimiento, bueno, y esa calma a la hora de que los mercados estén volátiles. Bueno, pues Humberto, con esa reflexión nos quedamos, la de formarse y la de informarse, como hacemos todos los días aquí en Negocios Televisión. Muchísimas gracias, José Ricardo, muchísimas gracias, Humberto, por vuestro análisis y por ofrecernos esa visión global de lo que ocurre, sobre todo, en aquel lado del charco. Muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos veis desde casa. Por supuesto, también muchas gracias por seguirnos un día más. Nos vemos mañana, aquí a la misma hora, en Visión Global. ¡Gracias!